Los órganos de control han estado atentos al funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público de Bucaramanga. Ante esta situación, las autoridades se pronunciaron y en el tema. En redes sociales se conocieron estos videos y fotografías con los que se denunciaba un posible exceso de pasajeros en el Sistema Integrado de Transporte Metrolínea. Hasley Di Tapias, personera de Bucaramanga, habló sobre este tema. Por parte de Metrolínea, nosotros hemos recibido bastantes quejas y adicional hemos realizado varias visitas de verificación con ocasión a la aglomeración y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Estamos haciendo los seguimientos y los controles para que esta medida se dé cumplimiento. Hay que tener presente que Metrolínea es un foco y es de uso muy masivo y que es donde gran parte de la ciudadanía está expuesta. Por eso es necesario que tanto la entidad como nosotros tomemos las medidas necesarias de salubridad. La personera de la ciudad además informó que están a la espera del plan de acción y cuidado de Metrolínea para evitar contagios. Por su parte, a través de redes sociales, el Sistema de Transporte Público mostró imágenes de los controles y verificaciones que se estarían realizando en cada una de sus estaciones y articulados.